Me gusta levantarme temprano, me gusta ver cuando sale el sol Y aunque a veces salgo desvelado, calma con tu sonrisa Tu luz me llena todo de fe, dame un besito de mañanita De esos que me saben a café, que sale el sol cuando tú me miras En tu mano todo puedo hacer Dame un besito de mañanita, de mañanita, de mañanita Dame un besito con tu boquita, con tu boquita, con lo gradita Dame un besito de mañanita, de mañanita, de mañanita Dame un besito con tu boquita, con tu boquita, con lo gradita Dame un besito amor, dame un besito así Dame un besito de mañanita, de mañanita, con tu boquita Buenísimo, buenísimo Muchas gracias Muchas gracias Ese es uno de los principales óvalos de los Estados Unidos Está aquí en Fort Worth, en Texas Y bueno, en este lugar le caben aproximadamente 180 mil En el momento en el que se hace la principal competencia Que es el 3 de noviembre Esto es pura emoción Adrenalina, mucha velocidad Y son los autos de NASCAR, así es esto A ver, nuestros compas aquí del Heraldo me dijeron Yo quiero una playera igual y se las voy a dar con muchísimo gusto Aquí tengo a Abraham Y de este lado a Edgar Gracias Tocayo Van a ser tres refranes los que les voy a soltar Para que sean uno de ellos, el que más haga desde luego Entonces, el que más acierte en este caso Entonces, tienen que completar el refrán, ¿de acuerdo? De acuerdo De acuerdo Órale Va que va Al nopal solo se arriman Al nopal solo se arriman Los que quieren tunas Bueno, no Ok, al nopal solo se arriman cuando tiene tunas Ok Sale Va la otra, ¿eh? Este Ni pichas, ni cachas Ni dejas batear Eso Va, va, va Va, va, va Órale Bien, bien Arrieros somos ¿Viene caminando? No, uno, uno Uno, uno Va la buena, ¿eh? Va la buena Esta está complejona Ni yo me la sabía Entonces, espero que ustedes sí ¿A cocote nuevo? No se le mira No A cocote nuevo a la chiqueta Así es, gracias a Dios Muy bien, gracias a Dios Y pues qué gusto volverte a ver, hermano No, hombre Qué gusto estar aquí, gracias El gusto es mío Eso, eso, eso Gracias por la invitación Al contrario, al contrario Oye, yo quiero platicarles y que me ayuden con algo Con todo gusto A ver La pifia de la semana Dentro del turismo también Pues hay protagonistas que a veces la reúnen Claro Esta fue Y salgo a defenderlo Dame chance Dame chance Dame chance Salgo a defenderlo El diputado Luis Alegre Pues resulta que Pues él a la hora de presentar el cinturón Pues el título de los boxeadores Sí Resulta que dijo cultura huachicol En lugar de decir cultura huichol Sí Entonces quiero que me ayuden, señores Dedicándole un temita ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vamos a ver ¿Qué hacemos? Pues una cancioncita rápida por ahí, ¿no? ¿Te parece bien? Órale A ver cómo va Venga, para las confusiones que a veces pasan Es normal, ¿no? Sí, sí, sí A todos nos pasa Digo, cuando hablamos más No es lo mismo, huele atrás Que atrás te huele Tú sabes Vámonos con esta, a ver qué tal sales A ver, a ver Ten cuidado al confundir Las palabras, mi buen No hay intención, lo sabemos Pero claro debe ser No es lo mismo ser huichol que huachicolero Huachicolero no es Huichol, huichol, chines Huichol, huichol Me encanta, me encanta Una cultura tan bonita de las shakiras que son los bocholes y todo Exacto Me lo confunde con las tuberías ¿Qué pasó? Bueno, ahí está este bochol ¿Qué hicieron con estas shakiritas y demás? Efectivamente, hombre Pero ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Vamos a aprender a bailar un poco de line dancing Aquí también en Fort Worth, Texas ¿Qué te parece esto? A ver si le damos No, hombre, si está peor que payaso de rodeo Porque aquí me va a asustar más comodidad Todo el día Ya me siento como Peña Nieto Todo el día son Pero no soy el único Este es uno de los lugares más democráticos Aquí lo mismo viene el dueño del rancho El manager del rancho Que el que trabaja en el rancho Es curioso ver como, por ejemplo Hoy es un día muy tranquilo Pero los fines de semana esto se llena Son más de 5 mil personas reunidas en este lugar Los que son oriundos de este sitio Vienen ataviados como los vaqueros Como los conocemos Y es curioso ver como nosotros los turistas Los mismos asiáticos Llevan acá y se quieren tomar fotografías Como si fueran los actores del cine del western Este es simpaticísimo Porque ellos hasta se sacan de onda Porque ellos son así Es como si a nosotros en México Nos tomaran de la mano Y de repente se tomara una fotografía con nosotros Bueno, esto es lo que pasa Aquí en este lugar Vaya gusto el poder estar contigo, Pau ¿Cómo andas? Hola, Castor Un gusto saludarlos Y estar aquí de nuevo con ustedes Platicando sobre turismo Al lugar a donde nos llevas Muy interesante, Pau Sí, vamos a visitar Bolivia Una ciudad que se llama Copacabana Que se encuentra a un lado Del lago navegable más alto del mundo Vamos a poder visitar unas islas Que están en dicho lago Para empaparnos de la cultura boliviana Y ser testigos de la conexión Que tienen ellos con Pachamama También conocida como la Madre Tierra Vamos a verlo Vamos Aquí les dejo mis redes sociales Por si gustan contactarme Yo con mucho gusto les contesto Hoy me encuentro en una pequeña ciudad Y municipio a 150 kilómetros De la ciudad de La Paz Y a orillas del lago Titicaca Con 3.800 metros sobre el nivel de mar Estamos en Copacabana Ahora vamos a los contactivos más importantes de Copacabana En el templo del Iñacuyo El templo de las vírgenes del sol Donde estamos frente a las 3 portales femeninas, espirituales Potamama, la Madre del Lago Pachamama, la Madre de Tierra Y Mamaquilla, la reina de todos los astros La isla del sol está dividida entre 3 comunidades Casi en toda la isla del sol Aquí habitamos alrededor de 1.200 familias Templo de los chamanes Donde actualmente acá realizaban ceremoniales Más conocido lo que sacrificamos acá en la isla del sol Es a la llama Se hacen el 21 de junio en el solsticio de invierno Y se hacen el 28 de noviembre Mes de siembra que es para la Pachamama Madre tierra para que sea una buena cosecha La isla del sol es ideal para realizar caminatas Y conocer los diferentes puntos arqueológicos Así como estar en contacto con los pobladores A 3.925 metros sobre el nivel del mar Lo que cultivan viene siendo la papa, habas, choclo Y eso es para consumo local Lo único que venden fuera de la isla son las habas Van a ver también a varios locales vendiendo sus artesanías Una vez terminamos ahí, vamos a ir al agua de la juventud Y ahí ya terminamos el tour Dicen que si tomas agua de aquí serás joven para siempre ¡No quiero ser grande! ¡Vámonos! ¡No nomás! ¡No nomás! ¡Vámonos! ¡No nomás! ¡No nomás! ¡No nomás! ¡Clarísimo! Oye, platícame, Pau, ¿qué tal caminar a esa altura? La verdad que estuvo muy pesado Tomen sus precauciones Tomen la pastilla que les recomiendo en mi video de YouTube Porque sí está un poco intenso Oye, ¿y qué tal las llamas? ¿Cómo son? ¡Apapachables! ¿Ven mi llamita acá atrás? Sí, sí, sí. Me enamoré de ellas y la niña me asustó cuando me regalé. Órale, pues nos vas a llevar a otro destino próximamente y te lo agradezco mucho, Pau. Gracias. Síganla, por favor, en sus redes sociales. Un gusto, Castor. Hasta pronto. Hasta pronto. A lo que te truje, Chencha, aquí en el AT&T, para ver a los vaqueros, a ver cómo les va. Dallas, Dallas Cowboys. We are the Cowboys. Super coach, super team. Lean hard, hungry, ugly and mean. So get down, get down, get down, y'all. Dallas Cowboys. Este es el palco de John Jones, el dueño. Está realmente chiquito. Abajo está la suite y con todo el arte que tiene este compa. Es increíble. Imagínate un tour en un estadio. Esto parecería algo normal, pero este es increíble por toda la producción que tiene. Eso que parece un hotel, realmente nada que ver. Son las suites de este estadio. Esa es una de las zonas más baratas. Tiene hasta fuente y demás. Está en un nivel superior. Y es uno de los patrocinadores, una marca de auto. Así como los jugadores, los siguientes en importancia aquí son las cheerleaders. Y fíjate nada más, fotografías de todas ellas. Y bien incluso hasta de donde son. Jailene de Indiana, Erin de Texas, Daphne de California, Cheana de Hawaii, Caroline de Missouri. En fin, aquí aparece todo. Y desde luego, previo a salir al campo, aquí está el vestuario y demás. ¡Wow! Bueno, no se vayan, no se vayan, porque vamos ahora a Italia. Esto nos hizo Liz y está viajando por aquel lugar. ¡Adelante, Liz! Querido Castor, me da muchísimo gusto saludarte. El día de hoy yo me encuentro en Italia y no en cualquier ciudad, sino en una bastante particular. Y es que esta es famosa por un error estructural. Y es que por supuesto que me estoy refiriendo a Pisa con su torre inclinada. Esa que para nada estaba planeada que fuera así, pero que sin duda le dio bastante fama a la ciudad y que hoy en día se ha convertido en su emblema y principal atractivo. Y es que bueno, les cuento que esta torre surgió simplemente para ser un campanario de la catedral de esta ciudad. Sin embargo, pues no consideraron que el suelo era bastante arcilloso y no muy estable. Por lo cual, en cuanto empezaron a construir, se les fue ladeando. Así que en su lógica, dijeron, pues vamos a poner más materiales del otro lado para compensar eso. Sin embargo, no estuvo muy bien planeado porque entonces se les empezó a ladear hacia el otro lado como hoy en día la podemos encontrar. Esto hizo que por más de 100 años suspendieran su construcción porque no tenían muy claro de si iban a continuar o no con un edificio que no parecía nada estable. Sin embargo, pues después de ese largo receso, pues sí decidieron continuar con su construcción y bueno, hoy en día esta torre inclinada le fue dando cada vez más fama a la ciudad. Curiosamente, no es ni la única torre inclinada del mundo ni incluso la única edificación ladeada en esta ciudad. Y es que, pues comencemos por decir que se encuentra pues en el mismo suelo inestable que su catedral y que otras estructuras que conforman este parque y por lo tanto, pues también estos edificios los podemos encontrar con cierta inclinación. Pero como sé que no solo les interesa la información curiosa sino que quieren venir a visitarla aquí la información práctica. A la torre hoy en día se puede subir y el costo es de 18 euros. Sin embargo, conviene reservarlo previamente en línea para que no pases mucho tiempo haciendo colas y ahí te va a elevar el precio un poco. Y el área esta en la que me encuentro es libre, es pública por lo cual la podemos visitar sin ningún problema así que si queremos ahorrarnos algo de dinero pues tenemos esta alternativa. Desde la estación central de trenes de Pisa podemos estar en media hora caminando en este lugar por lo cual se convierte en una visita facilísima de un día. Finalmente, mi mejor consejo sería que intenten venir o muy temprano o tarde para evitar encontrarse con esos tours que vienen en masa y que de pronto pues pueden volver un poco sofocante la visita. Espero que esta información les haya sido útil y recuerden que muchos más detalles los encuentran en mi sitio web que es munducos.com así como en todas mis redes sociales que me encuentran como munducos. Es la lady viajera, vaya que se la pasa, está en una gira tremenda ahora mismo en Europa y así la seguiremos presentando en diferentes partes de este continente. nosotros vamos a seguir viajando aquí en Hashtag Trip del Heraldo de México. Siempre es un placer poder platicar con Paola Félix Díaz, es la directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Bienvenida, gracias por todo. Gracias Edgar, es un honor y poder platicar lo que estamos haciendo de promoción de la ciudad y todos los eventos que vienen. ¿Les toca un semestre muy activo? Yo creo que es el mejor semestre para la Ciudad de México. El más importante, yo creo que uno de los eventos más importantes y el principal será Día de Muertos que ahora es una actividad que se va a desarrollar a lo largo de casi un mes, 18, 19 días con, estamos esperando un estimado de 3 millones de personas para el gran desfile de muertos que se ejecutará el día 2 de noviembre. No solo es un desfile, son muchas actividades. Muchas actividades. Las actividades empiezan desde el 17 de octubre con los alebrijes iluminados, empiezan una serie de eventos culturales, dinámicos, música, también viene otro desfile de Día de Muertos que es menor, las de Frida Kahlo, que serán Catrinas de Frida Kahlo en el Monumento a la Revolución y esto se estará llevando con un calendario que estaremos anunciando en unas dos semanas. ¿Tienen también ustedes ya una promoción intensa de la Ciudad de México a través de aerolíneas, Paula? Sí, estamos llevando una dinámica distinta porque antes era la promoción de la marca y lo que nos encomendó la jefa de gobierno es no nada más la marca turística que es el CDMX, contar la historia de la ciudad, contar la riqueza cultural, gastronómica, el turismo religioso, todo lo que encierra esta maravillosa ciudad porque aparte he dicho, son 16 ciudades en una porque cada alcaldía te ofrece una riqueza extraordinaria, entonces lo que estamos haciendo ahorita es contar una historia y plasmar eso donde la gente pueda conocer que es la Ciudad de México, por ejemplo, Xochimilco, mostrar qué se va a hacer en Xochimilco en Día de Muertos y esto lo estamos subiendo a la plataforma de las aerolíneas, tenemos ahorita en Volaris, Interjet, Viva Aerobús, tenemos mucha publicidad enseñando videos, un video que se llama Capital Cultural de América que es el sello de la Ciudad de México y también desde las alturas que es cómo la ciudad se vive vista panorámicamente, cuando subes al Castillo de Chapultepec, cuando subes al Monumento a la Revolución que es otro sector del turismo que es el turismo millennial de experiencias. A propósito de eso, fuiste a Dubai, presentaron también a la Ciudad de México, hubo mucho intercambio y le están apostando precisamente a ese turismo que quieren durante esta administración. Así es, sobre todo un turismo siempre en la parte de promoción, ahora como una nueva política de la oficina es poder generar un turismo social, o sea, todos los proyectos, así sea promoción, así sea por ejemplo el de Longines, que fue un éxito, el de los caballos en Campo Marte, que mucha gente pudiera decir, a lo mejor es un evento que no es accesible para la gente, al revés, se donaron 4 mil boletos a las alcaldías, a distintas alcaldías, se rifaron esos boletos con actividades en escuelas y mucha gente, 4 mil personas pudieron ir a este evento que normalmente serían eventos que no serían del interés porque es un boleto costoso o porque me gustaría ir a ver caballos, pero que son eventos que sí generan una lupa para la Ciudad de México porque estamos arropando eventos de primer nivel. Señores, ustedes cuando los contratan y van a eventos y tienen el ambiente en la sangre. Gracias. La sangre azteca. Sí, señor. Entonces, tienen temas azazos que ustedes reinventan. Sí. Me gustaría escuchar un poquito más de eso, por favor. ¿Qué te parece si vamos con un popurrí? ¿Qué te parece? Un mix en inglés. Va, va. Hay inglés regional para que todo el mundo le pueda entender si hay ningún problema. ¿Te parece bien? Los dejo entonces, señores. Venga, muchachos. Esto es el Popu Baby. ¡Suscríbete al canal! Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Oh, baby, baby I love you to say baby tonight Baby, baby, one more time A ver esas cuentas Ahora con nada I love you, baby I love you, love you too I love you, baby I love you, love you too I love you, love you, baby When you love you Baby, baby, baby Ooh, baby, baby, baby Ooh, baby, baby, baby Ooh, baby, to look at your mind Ooh, baby, to look at your mind Ooh, baby, to look at your mind Y cómo se baila, se baila cumbia Baby, baby, to look at your mind Baby, baby, baby She's my, she's my baby Tú, say, love me, baby She's my, she's my baby Solo, come me, baby She's my, she's my baby Solo, come me, amor Oh, oh, oh Ahhhh 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 We shag it up, baby Ahhhh Shag it up, baby Omaha Taste and shout Taste and shout Come on, come on, come on, come on baby Now Come on, baby Come on, ah work it around Work it around finally Ooh Ahhhh 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 ¡Hasta la vista, baby! ¿Dónde van a estar presentándose o algo? Nos pueden seguir en redes sociales, búsquenos como arroba sangre azteca guión bajo en Instagram, también búsquenos como grupo sangre azteca en Facebook y en Twitter también nuevamente como arroba sangre azteca guión bajo, ahí van a estar todas nuestras fechas, presentaciones, dónde hacemos, qué hacemos, números de contratación, calendarios del grupo, lo que necesiten. Porque estos son sangre azteca. ¡Sí, señor! ¡Hasta la próxima! Cuídense. Durante años se creía que para tener un mejor desempeño sexual necesitabas aumentar el flujo.